Estos bolsos son de la diseñadora Tika Kuyuhitze y como representante de España en la octava edición del Independent Hat Bag Designer Awards, que se celebró en Nueva York, ganó el premio en la categoría Denim Distintivo. El premio reconoce el trabajo de los diseñadores emergentes y organizado por la revista InStyle. Como resultado del premio, la firma Guess producirá en su sede en Florencia, Italia, el bolso ganador, que cumplió con los requisitos de tener piedras, tachuelas, cremalleras, colores azul y dorado, de usar el tejido vaquero de forma creativa que ejemplifique el estilo Guess. El bolso será vendido a través de Guess.com y la Fundación Guess donará parte de las ganancias de la venta a la organización Peace Over Violence.